Antes que nada, quisiera agradecer el apoyo que tuvo el primer video de esta nueva sección, que espero y siga por mucho tiempo. Todo dependerá del apoyo que le den y si es bien recibido por ustedes. Sin más preámbulos, empecemos con el segundo capítulo que tratará sobre un tema que poco se conoce en esta parte del mundo, pero que en Inglaterra se tiene muy presente. Muy posiblemente tú hayas faltado a la memoria de mucha gente sin darte cuenta, porque claro, este es un tema que poco se ha tocado. Manchester United es posiblemente el club inglés más grande de la historia. Se le conocen popularmente como los Red Devils, aunque hay otras maneras de llamarlos, pero hay una forma en especial que, vuelvo y repito, por respeto a mucha gente no se debería decir. A lo largo de estos tiempos han pasado futbolistas magníficos que lograron llevar por todo lo alto el nombre del club. Otros, lamentablemente, se vieron truncados por el destino. En 1958, un Manchester United plagado de futbolistas jóvenes con ilusiones de convertirse en los mejores, viajaban de Yugoslavia a Inglaterra tras disputar un encuentro contra el Estrella Roja de Belgrado. Lamentablemente, ese avión jamás llegó a su destino debido a un accidente que se llevó la vida de algunos futbolistas, miembros del cuerpo técnico, periodistas y personal aéreo. Un hecho tan terrible que devastó a todo un país. Entre esos futbolistas que desgraciadamente no sobrevivieron, se encontraba Duncan Edwards, una de las mayores estrellas de ese club, siendo alabado por todos los que le vieron jugar, afirmando que si no hubiera fallecido, muy que seguro sería el mejor futbolista inglés de la historia. Tal fue su fama por ese entonces, que no solo tenía un grupo que lo alababa, sino también hubo un grupo que lo despreciaba. Tanto fue el odio que le tenían a Duncan por parte de los hooligans ingleses, poniendo como ejemplo al West Bromwich. Ellos fueron los creadores, por así decirlo, de llamar al Manchester United como Manju. Todo empezó después del accidente del Manchester United. Los ultras del West Brom empezaron unos cánticos que decía Es un juego de palabras anglosajón. En español sería algo como En el idioma anglosajón, usualmente se coloca una U Para expresar el U, debido a que suenan igual. En el canto se aprecia el man con una U, que podría también significar Manju, aunque obviamente por malicia se referían a lo primero. Entonces, en realidad el cántico sería algo como En conclusión, esos cantos despectivos se burlan no solo del Manchester United, sino también del difunto Edward Duncan. Posteriormente, los ultras del Leeds United y del Liverpool se unieron a esta vergonzosa fiesta de meterse con toda una institución con algo tan bajo y mísero. Correaban cánticos tipo Manju, Manju, went on a plane Manju, Manju, never came back again No es muy difícil deducir que significaba Manju, Manju, fueron en un avión Manju, Manju, nunca volvieron Haciendo referencia al desastroso accidente ya mencionado que sufrió el Manchester. Aparte de todo esto, también hubo varios que coreaban e hicieron bandera esta frase Manju never intended coming home Que significa Manju no estuvo destinado a volver a casa Pero, si se toma la primera letra de cada palabra Nos daremos cuenta que dice Esta noticia jamás ha sido tocada con profundidad en la televisión Y muchos periodistas, narradores y personalidades metidas en el mundo del fútbol Llaman al Manchester United de esta manera Quizás de manera inconsciente Pero, por respeto al club, a sus aficionados Y sobre todo a los oyentes de esta catástrofe No se debería llamar al Manchester United como Manju Simplemente por respeto Si te gustó este video, por favor dale me gusta No te olvides que compartiéndolo, me ayudarías una enormidad Suscríbete y dale a la campanita para que estés al tanto de cuando suba un nuevo video Sígueme en Twitter y dale me gusta a mi página de Facebook para estar más en contacto conmigo Un abrazo a todos ¡Hasta otra!